¡Suscríbete al canal! 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 La historia de la ciudad de Guadalupe ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver qué nos dice en primer lugar? ¿Se llama? Estás bien en un mayor lugar. Un lugar muy lindo. Nos vemos en el próximo Radio. ¿Otienes un gran rato nato? ¡Bueno vamos a ver el radio! ¡Vamos a ver! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!